En el mes de agosto se está celebrando el mes del viento, por lo que las cometas es el símbolo que podemos disfrutar cada fin de semana o incluso en el mes de agosto en Colombia para poder disfrutar en familia y así volar hasta lo más alto. O sea, digamos que a la distancia que está del cielo, las cometas están disponibles para cualquier persona que quiera divertir con la familia e incluso de la travesía o disfrutarse lo que quiera disfrutar, o sea, divertirse cuando sea en tiempo libre.